25 cosas que no sabías hace 5 minutos Hola a todos, soy su amigo Kuri. ¿Sabías que en Pakistán hay dos hermanos gemelos que durante el día son niños normales, pero durante la noche pasan a un estado vegetal? O que en Irak existe uno de los cementerios más grandes del mundo. Si no es así, hoy les contaré esto y mucho más en 25 curiosidades impresionantes que quizás no sabías. ¡Empecemos! Número 1. Los niños del sol. Los hermanos que llegaron a ser conocidos como los niños del sol han causado desconcierto entre los médicos en Pakistán por su caso clínico. Shoaib de 13 años y su hermano Abdul Rashid son niños normales y activos durante el día, pero una vez que el sol se pone sobre el horizonte, los dos pasan a un estado vegetativo que les impide moverse o hablar. Los padres de los niños son primos hermanos y dos de sus seis hijos fallecieron a temprana edad. Sus otros dos hijos no muestran síntomas extraños. Hasta ahora, a pesar de múltiples exámenes, se desconoce qué causa estos síntomas para esta enfermedad y al parecer apunta a ser genética. Número 2. Valle de la Muerte. Dead Valley o Valle de la Muerte se encuentra en el desierto de Mojave en los Estados Unidos, en la zona más calurosa y seca de América del Norte con una temperatura máxima de 58 grados Celsius. El calor es tal que las cámaras y celulares dejan de funcionar por sobrecalentamiento, así que tu mejor herramienta al visitarlo es mucha agua y un mapa físico. En este sorprendente parque natural encontramos las piedras que ruedan solas y las dunas de arena donde se grabó Star Wars, entre otras películas. Número 3. Quiero mi dinero. ¿Sabías que Nintendo fue a juicio con un niño? Pues sí, en 1989, Clark Thiemann, con 9 años de edad, compró un juego de béisbol. Pero la decepción fue tal al saber que no podía identificar a los jugadores en el juego, por lo que decidió devolver el juego. Y ante la negativa de la tienda, el papá del niño demandó a la compañía por 40 dólares. La compañía Nintendo gastó 4 mil dólares en abogados y ganó el juicio. Hubiera sido más fácil pagar los 40 dólares, pero seguro querían que una ola de personas los demandase, por el error al saber que pagó por el fallo. Número 4. ¿Cómo se hace? ¿Alguna vez te has preguntado cómo convierten el agua de mar en agua potable? Bueno, las plantas desalinizadoras primero se encargan de la filtración, sedimentación y desinfección para eliminar partículas, materia orgánica y microorganismos. Posteriormente se desaliniza con la técnica de osmosis inversa, que por medio de la presión separa la sal del agua. Finalmente se le agregan minerales como calcio y magnesio para ajustar el pH y mejorar el sabor. Y tras una desinfección final, ya está lista para almacenar y distribuir. Número 5. Récord mortal. Hay muchas personas que llevan su cuerpo y disciplinas al extremo para obtener un récord, exponiendo sus vidas en ello. Lamentablemente esto le pasó al buceador estadounidense, Nicholas Mevoli de 32 años, quien en las Bahamas buscaba obtener un récord al sumergirse 72 metros, pero a los 68, apresurado, tuvo que darse la vuelta. Aunque salió a flote consciente, pronto se desvaneció y falleció por un edema pulmonar al respirar agua durante dos minutos. Le extrajeron aproximadamente 8 litros de agua de sus pulmones. Ay, lamentable. Número 6. Mujeres jirafa. Las mujeres de la tribu Kayen o Karen en Tailandia tienen la extraña peculiaridad de que las mujeres que nacen los miércoles de luna llena acceden al honor de que les coloquen anillos dorados en su cuello, para alargarlo hasta dimensiones increíbles. Los collares se incorporan a medida que pasan los años. Para estas mujeres, la longitud de su cuello está directamente ligada a su belleza, la importancia de la riqueza y el poder de su familia, y solo se los quitan tres veces en su vida, cuando se casan, cuando son madres y cuando mueren. Número 7. Gloria Olímpica Olvidada. Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, y las ciudades que lo albergan deben hacer gastos enormes en organización e infraestructura que esperan recuperar por medio de derechos televisivos, turismo y los patrocinadores, aunque muchas veces el organizador sale perdiendo dinero. Muchas de las villas olímpicas, pistas, monumentos e instalaciones se han quedado en el abandono e ideales para grabar una película de terror o para actos de vandalismo. Número 8. Conociendo a un dictador. Kim Jong-un, el actual líder supremo de Corea del Norte, tiene un estilo de vida diario muy glamurosa, a diferencia de su empobrecida población. Su desayuno va desde un café brasileño, jamón de palma italiano, carne de cove de Japón, queso suizo, langosta y caviar del mar Caspio, sushi de la más alta calidad y sopa de aleta de tiburón. Tiene una impresionante colección. Solo en relojes de 8 millones de dólares, unos 100 vehículos de lujo, usa aviones y vehículos señuelos para resguardar su integridad. Su cuerpo de seguridad no puede medir más de 1,68 para no hacerlo ver pequeño ante las masas, y por las noches se relaja en pomposos banquetes con licores de lujo o si no, en su cine privado. Número 9. Cueva de la Libertad. Freedom Cove, en Canadá, es una especie de isla flotante que alberga a una familia que se enorgullece de vivir en el océano y no poner un pie en tierra. Todo el lugar se encuentra encima de unas docenas de puertas de acero entrelazadas creadas por Wayne Adams, que las rescató de una antigua granja de pesca. De hecho, todo está hecho de material recuperado. Wayne y su esposa cultivan y pescan su propio alimento y dicen que quieren vivir así por el resto de sus vidas. Número 10. ¿Pescados en la arena? Aunque no sea sorprendente, encontramos restos de pescados en el desierto de Sahara. En Sahara Occidental, específicamente en la ciudad de Dagla, o Villa Cisneros, encontramos peces muertos en la arena. Esto se debe a que esta parte de la región está a pocos metros sobre el nivel del mar y cuando la marea sube, inunda esta zona y al bajar, deja a los peces atrapados en la arena. Qué curioso, ¿verdad? Número 11. Pueblo conservador. A pesar de que muchos pueblos son culturalmente conservadores, el pueblo Amish en los Estados Unidos lleva esto a otro nivel. Los Amish, descendientes de inmigrantes alemanes y suizos, viven como hace 300 años, rechazando el progreso tecnológico, conduciendo carruajes con caballos y vistiendo a la antigua. Los jóvenes Amish cumplen un rito de iniciación probando los vicios del mundo antes de decidir si seguirán el estilo de vida Amish o serán excomulgados. La mayoría decide bautizarse y permanecer en la comunidad. Número 12. El retorno inesperado. Robert Downey Jr. regresará al universo cinematográfico de Marvel, pero no como Iron Man, sino para darle vida al nuevo gran villano, Doctor Doom, en Avengers Doomsday y en Avengers Secret Worlds. Nueva máscara. Misma tarea. Dijo Downey Jr. durante el Comic Con de San Diego, ante los aplausos de los fanáticos. ¿Crees que es una buena idea que Robert Downey Jr. regrese a Marvel con otro personaje que no sea Iron Man? Curidato Random. En la década de los 60's, los jóvenes en modo de rebeldía e influenciados por estrellas de la época rechazaron las reglas antiguas de vestimenta de sus padres usando ropa más informal. Continuamos con el número 13. Viviendo como bebé. Ella es Paige Miller, una mujer estadounidense de 25 años que desde 2018 se comporta y actúa como bebé a tiempo completo. Duerme en una cuna, toma decenas de siestas al día, ella ha decidido que lo suyo es vivir como un verdadero infante, rodeada de juguetes y pañales para hacer sus necesidades. Su estilo de vida la hace gastar miles de dólares al mes, pero no se arrepiente. Su estilo de vida es financiado por sus más de 400 suscriptores, que tiene su página en donde les comparte fotos y videos exclusivos. Número 14. Fabricando dinero. El proceso de fabricación de euros comienza con la producción de un papel especial de fibras de algodón puro, que lo hace resistentes al desgaste. Se incrustan una marca de agua y un hilo de seguridad en el papel. Luego, una lámina metálica se aplica mediante presión y calor. Los billetes se diseñan en la imprenta, en placas de acero, en cuatro fases y posteriormente se cortan y numeran. Cada billete recibe una combinación única de dos letras y diez dígitos, donde la primera letra identifica la imprenta. Se verifica la calidad en cada fase de producción. Necesito una máquina de esas, pero solo por cuestiones académicas. Número 15. Mano de obra barata. ¿Alguna vez has pensado quién confecciona la ropa que usamos diariamente? Muy posiblemente muchas de ellas se hagan en lugares como Dhaka, en Bangladesh, el cual es el segundo mayor productor de ropa del mundo barata y de moda. Lamentablemente, mucha de esta ropa se produce en fábricas donde se explota a millones de niños por un par de dólares. Estos pequeños que trabajan en condiciones muy precarias e insalubres están perdiendo su infancia, su educación, sus sueños y su derecho a ser felices. Todo por llevar algo de comida a casa. Sin duda, es algo que nos hace reflexionar mucho. Número 16. Bebés adultos. En TikTok seguramente ya has visto el video viral de dos niños gemelos con apariencia de adultos. Los pequeños Tiago y Leo, gemelos de tres años, han desatado una ola de comentarios graciosos y memes por su apariencia adulta, al punto que uno de sus videos llegó a tener más de 15 millones de visualizaciones. Número 17. Actor canino. Bobby es un perrito actor conocido por actuar en House of the Dragon. Tiene más carrera en el cine de la que te imaginas. Este perrito era el típico perrito sarnoso y lleno de cicatrices, pero fue rescatado por Roaming Chipper Dogs. Una organización benéfica de Inglaterra que se dedica a encontrarle un hogar a los perritos de la calle. De hecho, fue ella quien logró llevar a Bobby a la fama. Y es que su trabajo como entrenadora de perros en la industria de Hollywood le permitió llevar al cachorro a un casting de Cruella, actuando junto a Emma Stone. Número 18. Arrasando la taquilla. La aclamada película Deadpool and Wolverine se ha convertido en la primera película hasta ahora en el mejor estreno de una película con clasificación para adultos. Solo en su primera noche de apertura de preestreno consiguió 35.8 millones de dólares, superando por completo las estimaciones de Marvel Studios. A nivel mundial, su recaudación mundial se estima en 438.3 millones de dólares. ¡Ah! No puedo creer que aún no he ido a verla. Número 19. Aprendiendo de la historia. En un mundo ya acostumbrado a pandemias y a enfermedades, hay que recordar que la peste negra fue sin lugar a dudas la peor de todas. Se estima que dejó cerca de 200 millones de muertes y fue tan letal que logró afectar a uno de cada tres personas. ¡No lo puedo creer! Las bajas temperaturas, las constantes guerras, la vida precaria, las creencias religiosas, la oriferación de ratas y cadáveres de personas y animales muertos. El poco avance tecnológico en salud y salubridad ayudaron a expandir la enfermedad. Número 20. Múltiples virtudes. Los hongos cumplen un papel crucial en el ciclo de la vida y la ecología al ser criadores de vida. Ellos descomponen y reciclan nutrientes vitales para los ecosistemas. Muchos hongos establecen relaciones simbióticas con plantas, animales que benefician a ambos organismos. Algunas especies de hongos forman parte de la dieta humana y animal y sirven para producir antibióticos y otros medicamentos. Aunque no lo creas, hay hongos que descomponen colillas de cigarrillos y hasta material radioactivo. Número 21. Para tener en cuenta. El uso del LSD tiene diversos efectos sobre el cerebro, dependiendo de la dosis y la frecuencia de uso. Estudios han demostrado que puede causar cambios en funciones cognitivas como la atención, la memoria y la toma de decisiones y provoca daños en ciertas áreas del cerebro. Además, puede generar dependencia y cuando se interrumpe el consumo, puede producir síntomas de abstinencia como ansiedad, depresión y dificultad para concentrarse. Número 22. Cazadores de nubes. ¿Agua potable de la niebla? Los atrapanieblas obtienen agua de las nubes sin necesidad de que llueva, ayudando a combatir la escasez de agua en todo el mundo. El proyecto Life Nieblas de la Unión Europea en las Islas Canarias en España capta el agua a través de una malla en forma de telaraña que condensa el agua. Las gotas de agua se adhieren a la malla y al caer por su peso son captadas por goteo. Sorprendentemente, el proyecto viene captando hasta 240.000 litros de agua al año con la idea de reforestar 20.000 árboles afectados por incendios forestales. Número 23. Hermano perdido. Cada vez que pensamos en Latinoamérica o Hispanoamérica, imaginamos a países como México, Argentina, Colombia o España. Sin embargo, no sabemos que tenemos un hermano lingüístico perdido en África llamado Guinea Ecuatorial. Este país de un millón y medio de personas fue en su momento parte también del Imperio Español y es el único país de África en donde se habla español de manera oficial. Este país en la colonia estaba bajo administración del Virreinato de la Plata, pero con la independencia latinoamericana recién lograría su independencia de España en 1968. ¿Y tú? ¿Qué sabes sobre Guinea Ecuatorial? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 24. Aprendiendo con Curi. ¿Sabías que el término latano-latinoamérica no es el más apropiado para referirnos a nosotros mismos? El término debería ser hispanoamericanos o iberoamericanos, ya que latinos somos todas las lenguas romances provenientes del latín. O sea, el italiano, romano, portugués, francés y español, lo que nos hace a nosotros latinos, pero solo de América. Por ejemplo, Canadá, que fue colonia francesa, y como el francés es hijo de latín, son latinoamericanos también. El término para solo los de habla española es hispanoamericanos e iberoamericanos, si incluimos a Brasil, que proviene del portugués. Vaya, todo lo que aprendimos hoy. Número 25. Ciudad de los muertos. Wadi al-Salam, que significa Valle de la Paz, es el cementerio gigante más grande del mundo. Se encuentra en Irak, y en él hay más de 6 millones de muertos. Desde el aire parece una ciudad, y la gente entierra a sus muertos en este cementerio desde hace 1.400 años, y 50.000 cuerpos se depositan en él cada año. El cementerio cubre una superficie de 601 hectáreas, equivalente a 6 kilómetros cuadrados, y se dice que cada cripta tiene una capacidad de 50 cadáveres. En esta oportunidad saludamos a nuestro amigo, David López Gómez. Gracias por ser parte del canal. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!